¿Tiene un marco de una campaña? No, dentro de las actividades habituales, regulares de la Seremía, esta fiscalización se está haciendo en este lugar y lo que queremos es nosotros dar garantía a nuestros visitantes, a nuestra población general, de que las condiciones sanitarias de los restaurantes y de las ferias costumbristas son las que el reglamento sedimentario establece. Por lo tanto, estamos preocupados de los baños, de la cantarillada, de la disposición de basura, de la disposición de los aceites quemados, de los sistemas de cocción que tienen tanto maricos como carne, evitar el humo y, en general, ver que las manipuladoras de alimentos están cumpliendo con el reglamento en cuanto a las cofias, al uso de guantes, disposición de suficientes papeles, toallanovas, que estén al alcance del uso de ellos, etc. De modo que lo que queremos nosotros es que estos lugares, sean realmente un lugar en donde la gente venga a gozar de una buena alimentación y no tenga que después estar soportando molestias digestivas por contaminación. La fiscalización de ustedes es importante, pero también los usuarios pueden hacerlo juntos. Desde luego, y de hecho, tú fuiste testigo, es como le llamar la atención a un usuario, en el sentido que no está reclamando por sus derechos, en su instancia que estaban a simple vista algo que se estaba vulnerando, el derecho de ellos. ¿En cuanto a la procedencia de los mariscos, usted preguntaba bastante complicaciones en algún otro punto de la región? No, no. En general, en nuestra región nosotros no tenemos marea roja. Nos interesa mucho que el consumo de mariscos sea de la región, por cuanto estamos libres de ellos, y que sean de aquí mismo de Niebla o que sean, qué sé yo, de Megüín, pero que, en lo posible, no lleguen mariscos de la zona sur en donde sí existe mariscos. Pero eso está controlado tanto por el carabinero como por también la autoridad sanitaria. ¿Qué recomendaciones en general les podemos entregarle a la gente o a la ciudad? Bueno, en general, seguir insistiendo en que los mariscos deben ser consumidos o cocidos, por lo menos durante cinco minutos tengan una cocción, y que recuerden algo que venimos majaderamente diciendo, que de ninguna manera el limón da cocción a los mariscos. Por lo tanto, ojo con el ceviche, es cierto que nosotros no nos propiciamos y que todo debe ser posible. ¿Hay personas que hayan sufrido alguna intoxicación en la región durante este año? No, felizmente nosotros no tenemos en este momento registrado ninguna intoxicación alimentaria, y tampoco tenemos mortalidad, mortalidad por esta causa.